Hasta la fecha la Semana Santa en el municipio se realizará con presencia de feligreses, esta con algunas medidas restrictivas. Igualmente algunas celebraciones tendrán modificaciones para este año. Por ejemplo, la procesión con el viacrucis por las calles del municipio no se realizará este año, será al interior de la catedral igual que el año anterior. Tendríamos que decir que las celebraciones se van a llevar a cabo, pues hasta ahora no hemos tenido otra información. Sencillamente respetando las medidas de bioseguridad, tratando de que haya un aforo, el aforo permitido, que se conserve en las debidas distancias, el uso del tapabocas. Y la prohibición que se tiene precisamente son las procesiones, evitando cualquier tipo de aglomeración. Teniendo presentes las parroquias, cada parroquia tendrá su celebración en las mismas horas. Entonces tendríamos tres o cuatro celebraciones de la cena alternativas. De tal manera que las tres parroquias, el Santuario de la Balvanera, estaremos en esa misma tónica precisamente para que las personas puedan participar. Y las celebraciones común y corriente, es decir, el jueves santo en la mañana tendremos la misa por los enfermos. Y en la tarde, pues la misa de la cena del Señor, que siempre lo que propone la liturgia es que la Eucaristía de la cena del Señor se celebre tipo tres, cuatro de la tarde. Además, las diferentes celebraciones serán transmitidas por el canal Sunson TV, la emisora Capiro Estéreo y las diferentes redes sociales de la Catedral de Sunson. La idea es organizar los pasos dentro del templo, como que inviten también a la reflexión, porque el lugar es espacioso, y como tratar de celebrar la Semana Santa en un ritmo diferente. Así como el año pasado nos tocó también adecuarnos a otro ritmo, pero tratando de volver a la normalidad poco a poco, siempre y cuando las disposiciones del gobierno también nos lo permitan, porque estamos sujetos a lo que están diciendo también hechos. Yo creo que Sunson ha sido muy juicioso este año, nos ha servido mucho de pedagogía, sobre todo. Y las personas mismas saben, sabemos que se permiten tres, cuatro personas por banca. Si vemos que de pronto ya está muy el aforo permitido ya completo, pues evitar de pronto también esas aglomeraciones por medidas de seguridad, que es lo que se nos está pidiendo. Dios quiera, sí, la vacuna no deja de ser una esperanza lenta, pero ahí va llegando. Es muy incierto, la idea es que algún día se pueda volver a retomar toda esta tradición que se tiene, por el momento seguir viviendo la fe como se nos ha venido proponiendo, con muchas convicciones, y sobre todo caminando con esa esperanza cierta de que las cosas lleguen a mejorar. Las celebraciones serán a la hora que tradicionalmente se han realizado en el Templo de la Catedral y a través de los medios de comunicación.